Sigo aburrida Bueno, ¿qué les gusta hacer ahora la vivienda? Venir acá Que los presidentes sean inteligentes Hago que a los viejitos le crezcan los dientes Hago que la gorda se sienta flaca La rubia morocha, la petiza bien alta Que no haya enfermedad, que no tenga cura Que la policía se trate con mentura Que lo que dice el logo se vuelva a cordurar Que el ascensor solo baje las caderas, solo suba Mientras yo como caí entre las ventas Se va a venir acá, si le dejamos las ruedas, ¿no? ¡Cállate! ¡A la nato! ¡Suscríbete al canal!